Claro, puedes cambiar mi vida si quieres, me gustas, mucho, usaría a Dios como medida, me gustas como tres o cuatro dioses, usaría a Dios como moneda, valería a los millones de dioses que valgan tu sonrisa, una apenas sonrisa, un bosquejo de sonrisa, una luz hecha de sonrisa, así está bien de luz, que buen chulo, que buen beso, boca seca, tu cuerpo tiene que ser de mi cuerpo, mi cuerpo es un desierto agradecido con la lluvia de tu cuerpo, ¿Qué pasa, eh? Las manos, cuatro sin sosiego, ciego sin sosiego, otro con beso, otro, 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 así suelta un te amo, te lo digo, casi suelta un te amo, risa, necesito un poco más de cerveza o agua, un milagro en tiempos de seguir, un milagro esta noche, la noche, hecha un milagro, el tiempo, hecha un milagro, tiempo, depende, necesito un te amo.